jugones y jugonas amigos y amigas hoy les traigo ticket to ride track switcher este juego de logico es diseñado por prosperoja los mismos que diseñan las cosas para funko nos traen bueno pues este jueguito que pues si eso es lo que trae pero bueno esto viene aquí adentro y esto se abría si mi memoria no me falla hacia un lado a ver si no se atoran las tarjetas si se quieren atorar si quieren atorar no se atoren tarjetas por favor porque esto es lo que vamos a estar utilizando para poder jugar ahí está tenemos un montón de tarjetas tenemos varios trenecitos y esto es lo que se necesita para poder jugar ticket to ride track switcher ticket to ride track switcher es un juego para una persona abajo pueden jugar dos para jugar en paralelo darse tips o demás donde tenemos un montón de tarjetas como pueden ver van cambiando de color donde va incrementando la dificultad así que estas negras son las más difíciles tenemos en total 40 posibles retos entonces va de verde azul rojo y súper difícil y aquí nos dice bueno cuántos puntos de victoria vamos a recibir dependiendo de cuántos movimientos hayamos hecho por ejemplo con tres movimientos ganamos tres estrellas con cuatro movimientos dos estrellas y con cinco movimientos una estrella aquí en la parte de atrás nos explica cómo es que es todos los movimientos que podemos hacer para eso bueno tenemos por acá lo que es nuestras acciones posibles podemos movernos empujar conectar desconectar y detenernos y de este otro lado podemos ver pues cómo nos divide todas las secciones de cada una de las vías por ejemplo aquí es a b c d y así vamos a ir viendo que es todo lo que tenemos todo entonces aquí están todos los stops y así tenemos acciones bueno el move y el stop y pues todas estas que tenemos por acá comenzamos moviéndonos nos detenemos y ahí termina la acción todo lo demás es gratis por ejemplo en este ejemplo uno dice que empieza esta en la b y está en la g y cómo es que se van moviendo qué es lo que tenemos que hacer se juntan se mueven se acoplan y demás por ejemplo aquí en esta que ya tenemos enfrente voy a llevarlo a cabo qué es lo que dice bueno con tres movimientos puedo ganar un movimiento es irme todo derecho de equipo lo vamos a acomodar y lo vamos a ir empujando y aquí donde termina es un movimiento segundo movimiento voy a darle la vuelta para llevarlo hasta acá me detengo segundo movimiento lo que aquí quiere es lo que viene en la parte de abajo dice que quiere que estos terminen de este lado así que ahora éste los va a empujar todos si se atora así bueno nomás hay que empujarlo más está un poco slim si esa parte pero pues el punto es este entonces un movimiento fue venir para acá segundo movimiento darle la vuelta tercer movimiento llegamos hasta acá y pueden utilizar estos para ir llevando el conteo de los movimientos que llevan por ejemplo fue un movimiento dos movimientos y tres movimientos y listo entonces ya con eso la he completado y gano tres estrellas que no algo más complicado bueno vamos a pasar a la segunda en la segunda que nos dice que empieza el verde aquí empieza la locomotora por acá viendo hacia allá y quiere que termine pero con la locomotora viendo hacia acá en tres movimientos así que vamos a suponer por ejemplo que hago el movimiento para acá y esto es uno hasta aquí dos es yo creo que puedo darme la vuelta por acá entonces no me conviene entonces lo que quiero es terminar hasta acá ahí va uno hasta acá dos lo traigo por acá y damos la vuelta y lo reconectamos y tres ahora sí vamos para allá a veces se atora ahí está están conectados y listo hemos llegado al final del camino si de repente se atora bastante pero pues es la idea ahorita vamos a regresarlo a cero y ahí está esa es la segunda y pues de una vez vamos a hacer el tercero el tercero está aquí y dice que ahora vamos a tener la locomotora por acá el verde aquí atrás pegado el azul por acá y lo que quiere es que terminemos acá abajo los tres conectados tres movimientos cuatro movimientos o cinco movimientos entonces por ejemplo lo que puedo hacer con movimiento uno es venirme todo para acá hoy y este va ahí pegadito mi movimiento 2 a mí me voy a llegar hasta acá mi movimiento 2 va a ser venir todo para acá hasta atrás para conectarlo y mi movimiento 3 va a ser ahora sí empújate para acá y ahí va ahí va vamos 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 y listo tres movimientos tres estrellas y listo el juego les comento es un juego en solitario entonces tiene bastantes retos y pues iba a ser cada vez más complicado poderte mover porque si lo ven aquí por ejemplo en la 4 nos dice que con 5 6 y 7 movimientos que pues 10 muchos más movimientos que los que teníamos anteriormente y si tienen dudas si lo hicieron bien por ejemplo ahorita vamos a revisar esta dice aquí que en el caso es el 1 vamos a moverlo hacia adelante desde g hasta a sabemos que a es por acá y la a es la a azul así que revisamos por acá y si lo traje todo hasta acá a la a azul después dice que de la a azul nos vamos a mover hasta la c y pues si me lo traje por aquí todo hasta acá hasta la c donde conectamos con el que estaba acá y por último posiblemente hacemos el acople que esa es una acción gratis y nos movemos todo para acá también las otras les dicen sabes que por ejemplo aquí vas a moverte del i al b después vas a hacer que este se dé la vuelta de ve a va que fue lo que hice por aquí así y lo último es que vas a conectarlo y te vas a mover todo hasta acá entonces efectivamente así pueden ver si están llevando a cabo bien las acciones al principio pues es un poco complicado de identificar lo que son los símbolos y lo que está pasando pero pues una vez que lo empiezan a jugar se van a dar cuenta de todo esto creo que lo más que hice fueron 5 retos porque pues estaba ocupado con otras cosas y pues se me ha olvidado sacarlo de su caja para volver a jugarlo lo padre pues es que aquí todo lo pueden guardar si se atora de repente tengan cuidado con eso si pueden ponerle alguna cinta o algo de esa cinta especial para que no se separen porque si no en el momento en que lo abran pues se va a salir y van a topar todos aquí y después se puede doblar sus hojitas pero por ejemplo así yo creo que esto cabe bastante bien ponemos esto por acá ahí ya quedó listo y ya por último pues agarramos estos y los guardamos uno por ahí estos por acá estos por acá ponemos cada uno de color por acá y me sobró este bueno vamos a ponerlo por ahí y listo vamos listo eso es todo lo que tengo de lo que es Ticket to Ride Track Switcher diseñado por Pampero Hall publicado por LogiQuest les repito es un juego solitario y así como yo bueno deduzcan ese puzzle piquenle al botón de suscribir y sobre todo recuerden jugar algo diferente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!